Y antes de que empiece el video, amiguitos míos, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Ya que yo estaré trayendo todas las novedades que aquí hay en Free Fire Por favor, suscríbete, puto Si no te suscribes, toma el sombre, xb, xd, 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 xd hace lit es aquí está excelente miren justamente justito 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 son las 25 apenas ha empezado mañana o sea apenas es miércoles y ya salió un nuevo pase a lo que nosotros vamos a lo que nos truje es el nuevo evento amiguitos este evento el cual estaría haciendo el de la recarga de los animales bueno ahora sí vamos a los que a lo que nos truje al pinche organismo pendejo como eje bueno eje como notarán a mí me falta nada más la skin del chivita y la skin de el utrino no sé cuál conseguir si les soy muy sincero en la cuestión es que no tiene tienes que recargar uno pero bueno como free fire es como que ya saben un hijo de su fruta madre no recargas un diamante tienes que recargar 100 que serían pues con 20 pesos 20 pesos conseguir eso está cagado está cagado y hasta o sea hasta cierto punto como que debería de ser ilegal no como que como que por ahí no va pero bueno ellos saben qué pero no pero como verán también tengo este skin y no sé o sea la verdad es que no sé si es y éste o éste imagino que se fue llena el perro yo voy a por el neutrino que la skin me gusta mucho así que vamos a agarrar al neutrino lo éste obtenemos felicidades gracias 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 quiero darle gracias a mi mamá a mi papá a mi tía piedad a todo bueno ya ahí está ya lo tenemos este es el nuevo evento de recarga amiguitos es lo único que tiene que hacer recargar 20 pesos que la verdad está muy barato porque miren les voy a ser muy sinceros miren aquí tenemos el nuevo evento que es el de la la banda el del supermercado el del supermiquel y y aquí hay algo interesante que miren nosotros por 100 diamantes o estandríamos obteniendo al neutrino o cualquier tipo de skin y aquí está el skin del neutrino y sale a 249 diamantes o sea aunque el supermercado está más caro o sea yo les digo que mejor si quieren mejorar la mascota del neutrino lo que tienen que hacer es mejor recargar 20 pesos está en corto o sea no es la gran cosa más cara es eso porque aquí en el supermercado está cara o sea está más cara puedes ponerte esto y todo esto pero aún así va a estar más caro así que no y bueno por aquí ya tendríamos a nuestro bello bello neutrino o hay como se llama ese vato como se llama yo como se llama como se llama ese vato es lo bro parece un slow bro por su cola un pokemon conocido lo voy a hacer un corte le voy a poner el nombre que no me sé y no lo quiero poner mal ya 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 no molestar no ya tenemos por fin el nombre es este slow bro con la carita está de kawaii ahí está ahí está vamos a darle en ok y vamos a ponerle slow bro porque se parece a ese está súper bonito en que te apoyen tú quiero a este ajá ok y bueno gente ahora sí sin más que decir nos vemos en otro vídeo randón bye